La escuela Sandy Hook en Newtown ha comenzado a ser derribada para tratar de borrar la huella de la matanza que terminó con la vida de 20 niños y 6 adultos trabajadores del centro el 14 de diciembre de 2012. Los trabajos durarán entre 4 y 5 semanas a tiempo para el primer aniversario. Los vecinos están divididos sobre esta operación. Por la memoria de los chicos que estaban allí, por los profesores que estarán allí mucho después incluso de que los niños que vivieron el hecho se hayan ido. Además era una escuela vieja, así que me parece bien. ¿Por qué derribar la escuela? Podrían haber remodelado las dos aulas donde sucedió. Una escuela nueva no va a eliminar los recuerdos. Es malgastar el dinero. Hace poco más de un año que Adam Lanza de 20 años entró en la escuela disparando indiscriminadamente. Tras esto se suicidó. Una nueva escuela abrirá en el mismo lugar en 2016.